Ha habido que esperar 100 años, pero ha merecido la pena. El Real Automóvil Club Vasco Navarro cumple 100 años este año. Presidente, ¿todo preparado? Pues sí, todo preparado, bueno, todo preparándose. Hasta que no llega el día en cada caso de cada celebración, no está todo preparado, siempre pasa igual, pero llegamos preparándonos desde hace ya bastante tiempo. Por lo menos trabajamos lo que nos da de si el body, como decían por ahí la gente joven. ¿Cuáles son los eventos que van a desarrollarse en los próximos meses? Pues los eventos son los siguientes. Hemos pensado, empezamos en su día a hacer un libro conmemorativo del centenario. Es algo normal que se hace en todas las asociaciones, clubs, etc. Nosotros también lo hacemos. Contemplamos los 100 años. Y este libro lo presentaremos el próximo día 18 de este mes a la mañana en el Palacio Miramar. Haremos ahí una presentación pública. El segundo acto que haremos será una recepción que hemos previsto, que se realice en Chiarecu, de autoridades y personas cercanas como patrocinadores, prescriptores, gente que nos ha ayudado durante todos estos años, en el Museo de Chiarecu, contando con la colaboración de Luis y de Miquel Chigira, que son socios del club, y haremos una recepción que esperamos que resulte agradable. Llevaremos unos coches de época, para que se vean qué tipo de coches había por entonces, en la época de 1923, 24, 30, 32. Y llevaremos unas atracciones, por decirlo así. Habrá un obrescu de Kukai, Ignacio Perurena nos aleitará con su manejo de las piedras, tendremos música, música clásica, violín, etcétera, música moderna y un taterin escena. Y esperamos que nos acompañe, en principio, y lo fundamental, la gente. Y en segundo lugar, el tiempo. Y al final disfrutemos todos. Y luego, el día siguiente, habrá una excursión de coches de época, anteriores a 1936, por la provincia, rememorando la primera ruta de viajes que se publicó por el Rato del Club en la época de su fundación, que llegará hasta Tomárraga y vuelta, por diversas localidades mipuzcuales, con un premio de elegancia, porque serán vehículos de época, que se recorrerán todas las carreteras de Púzcoa en ese trazado que señalo, y llegarán a Alder-Tieder, donde quedarán ahí expuestos para la contemplación de todos los ciudadanos que quieran. Estarán allí hasta el día siguiente. Al día siguiente, pues, acudiremos con los coches, que serán de Alder-Tieder a la Sarte, para que, por el antiguo circuito de la Sarte, que es la Sarte, Andoain, Gurnieta, Hernani, y vuelta a la Sarte, pues, hagan el recuerdo, el remake de aquel circuito de la Sarte típico. Y al final, pues, en su vida habrá reparto de premios y una comida con los participantes, los pilotos, etcétera. Bueno, eso es lo fundamental que vamos a hacer. Ya más tarde, pues, haremos una publicación de un sello conmemorativo con correos, y se publicará el sello seguramente en el mes de octubre, y alguna otra actividad más, por ejemplo, pues, la restauración de las imágenes de la iglesia de Asquizu, en Gretaria, con la que estamos embarcados con la Diputación Foral de Gipúzcoa, con Cultura, y con el Obispo de San Sebastián, buscando con ello, pues, animar a las entidades primadas para que apoyen la restauración del patrimonio tan rico que tiene la provincia de Gipúzcoa y que no puede perderse. Bueno, eso es, en resumen, lo que vamos a hacer. Haremos alguna cosa más, ¿no? Pero, bueno, es lo más importante, ¿no? Que no está mal, nos hemos embarcado en un bonito programa.